Bueno, ayer desde las 4 de la tarde nos reunimos con todos los grupos y ellos dieron la devolución de la oferta que se había hecho la semana anterior. En esa devolución hay diferencias entre las propuestas de cada uno. Sustancialmente el tema era el monto remunerativo o no remunerativo de acuerdo al ofertado. Solicitaron según los grupos que sea más bien remunerativo en segundo lugar continuar aunque sea en algunos aspectos con el saneamiento de la grilla que se viene haciendo desde hace un año atrás. Y el otro punto es el desdoblamiento en estos 6 meses y volvernos a sentar en el mes de octubre. Hay algunos que están de acuerdo y otros que no. Y desde la intergremial se presentó una documentación con dos opciones con una solicitud de un porcentaje ya de aumento concreto hasta fin de año donde se incorporan también las sumas fijas que es en una opción un 12% hasta fin de año o en una segunda opción un 9%. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora a partir de esas reuniones de ayer es sentarnos y hacer un ofrecimiento un poco más cercano a lo que habíamos trabajado pero también en base a la responsabilidad de la provincia y a lo que tiene en este momento la provincia y bueno ya tomar una decisión en relación a esa negociación. ¿Se puede mejorar entonces la oferta del porcentual de gobierno? Es lo que estamos analizando porque uno de los puntos que pidieron puntualmente es que se acorten las fechas a las que llegaría al bolsillo del docente el aumento, ya sea del 3,5 con una fija remunerativa o no remunerativa del 5%. Nosotros a partir de ayer vamos a sentarnos para hacer el esfuerzo mayor y ya presentar durante esta semana también la oferta del gobierno en base a esa solicitud. La última de mi parte, con ADP, ¿cuáles fueron las diferencias que surgieron? Bueno, ellos pretenden cobrar con el sueldo en septiembre, con el sueldo de agosto ya este incremento. Claro, porque la propuesta que se había hecho estaba con agosto, perdón, con septiembre para cobrar con el sueldo de octubre. En realidad todos los equipos incluidos ADP solicitaron eso, que se adelante la fecha justamente para que llegue antes al bolsillo del docente este incremento que es lo que estamos viendo. Vuelvo a repetir, si bien es cierto eso es una función específica del Ministro de Finanzas y del Jefe de Gabinete, que son los que ven puntualmente los recursos, nosotros junto con ellos nos reunimos para ver de qué manera lo hacemos con responsabilidad este aumento. Por lo tanto, es uno de los pedidos de ADP, junto a otra cosa que también fue bastante, con mucha insistencia, la estabilidad laboral. Por lo tanto, los decretos de concurso y de titularización están trabajados por nosotros, ya con ellos para que nos hagan la devolución de la propuesta. ¿Se puede adelantar cuando se reunirían de vuelta? No lo sabemos todavía, pero estimamos que en esta semana.